Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Friday Night Fanking y hoy os traigo un mod que me habéis pedido un montón de tiempo y que no he traído porque he ido trayendo otros que me parecían quizás más interesantes o porque había visto nuevos que quería traer o porque había otros que simplemente pues me lo habíais pedido más y este in the galaxy que no tengo ni idea de que va, literal lo tengo bajado desde que me lo pediste la primera vez en plan de bueno lo tengo y bajado ya lo subí de esas, espero que no lo hayan actualizado demasiado pero bueno Vamos con el story mode y a ver que da chicos Yo wei cha, yo wei cha, vale ahí, vale es de storm mode que es la última semana, vale Week S que es cast imagina, pone ahí arriba y pone galaxy game y cast imagina, vale pues vamos a darle, el diseño del personaje es como muy raro, tiene los pies como muy grandes y la cabeza como muy pequeña y el puño es enorme, o sea es muy extraño loco A ver Con historia por favor Oh vale, estoy muy aburrida, o aburrido, es que no se si es chico o chica la verdad Podría ser cualquiera de las dos cosas Ey hola, bip Eh, parece que eres muy bueno en el juego que me gusta jugar Puedes jugar conmigo un rato Bip, 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 bip Eh, venga no digas eso, será divertido te lo aseguro Venga va, bueno te lo aseguro no, estoy segura, pero bueno, que vengan a ser lo mismo Dios que tiene unas patungas enormes Espera, 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 aquí había un fallo Aquí había un fallo chicos, aquí había un fallo muy fuerte En la costumbre no pasa nada, no pasa nada, ahora sí, en hard Más que nada por si luego me sale una canción rara o lo que sea, pues ya la desbloqueamos directamente, vale Es que me he acordado en mitad de la canción, yo lo siento mucho chicos, pero me he acordado en mitad de la canción ¿Qué le hago? Tururururu Tío, oye, la música tela, eh Vamos What the fuck, ¿ha sido eso? ¿Por qué las flechas tan raras? ¿Qué es esta mierda? No sé cuándo va cada una Sí, 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 hay algunas que parece que van por debajo y luego suben más rápido, no entiendo nada ¿Esto es así o es un bug? Eh, what Eh, what O sea ¿Esto es así de normal o es que está bugueado? Porque más que un efecto de en plan de gameplay, en plan de wow, vamos a meter un efecto distinto Parece que fuera un bug, tío Sinceramente, eh, o sea Más que nada porque había algunas que estaban estáticas, de las que no se movían raras, que les estaba dando Y estaba pasando de mi culo What the fuck No me ha molado nada el efecto ese, eh Pero nada, porque no, o sea, es lo que os digo No me da la sensación de que sea Que lo será, vale, está hecho a posta 200 chicos, tenía ahí algo en el ojo Eh, será hecho así a posta, pero es que Eh, no sé, era como, las flechas de aquí de repente hace Uy, se sube y las otras van normal Y es como, ya no sé cuál es el ritmo de la canción O sea, ya no puedo seguir el ritmo de la canción Porque no sé cuál de repente va a ser así, de estar normal Y va a ser, uy, se va a subir O sea, cada uno iba como, le salían los huevos Y encima, las que estaban paradas, que iban normal Le daba, es como, no, no te la pillo, es como Pues, vale Oh, que no sé Oh, eh, ya sé Eh, bueno, lo sabía, que no, ya lo sabía No me ha decepcionado Bipop Eh, buena respuesta Eh, acabemos el calentamiento Para empezar con el verdadero juego Bueno, como sé, igual que lo de antes O sea, la canción me flipaba Pero es que hay un punto en que me he perdido la canción Porque, claro, no era capaz de seguir el ritmo, tío Con lo de las flechas esas moviéndose raras Eh, what Me raya este mod mogollón, os lo juro Que no estoy acostumbrado a jugar con el de eso abajo, tío O sea, deja de cambiarme la jugabilidad What the fuck Hostia, chaval Eh, what Tío, eh, eh What, 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 what Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahora os doy mi opinión del mod, eh Cuando lo acabe Si lo acabo Madre mía, chaval, que rayada Si hay alguna fecha que no pone y verla Porque no se acaben en la pantalla A ver si me entiendes Que están arriba del todo Que no se acaben en la pantalla What the fuck Pero ahora me las ha cambiado de lado encima, tío No me lo puedo creer, chaval Le voy a dar todo a la vez, eh Pero, pero, pero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahora, cuando acabe el mod Si lo acabo O sea, si consigo hacerme la última canción Os doy mi opinión, ¿vale? Y no es negativa Precisamente No es que no me guste el mod, ahora os lo cuento Increíble Me lo he pasado muy bien Bip, bip Bueno, es hora de la partida De la, sí De la partida final, digamos Dice, ¿sabes? No, tres no son suficientes Pero tengo trabajo que hacer Y estoy seguro que nos encontraremos de nuevo Nos veremos en la próxima Vale, transformación Eh, suena estúpido No se va a transformar en nada, ¿no? Bueno, verás, verás Esta no me la voy a hacer, eh Os lo digo ya Qué rayada es esto, tío No, 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 no Hostia, chaval, que rayada, tío Pero si es que me aparecen en la cara, tío Vamos a ver, vamos a ver Enseñaros de mi opinión porque la tengo muy clara Además, la opinión de este mod Pero si es que me da tiempo Se ve que sale y ya las tengo en la cara Como le voy a dar, si es que no las veo siquiera Así que cuando le doy ya están ahí Mira, le doy ya, tío Lo peor es que me veis sonreír Porque lo estoy disfrutando Pero ahora te daré mi opinión de por qué no del todo Madre mía, que rayada Aquí pierdo, eh, aquí pierdo, chicos Aquí pierdo, le voy a dar a todo A tomar por saco Espera, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que es esta locura, tío Estoy muertísimo, eh Tío, vamos a ver, vamos a ver Voy a dejarlo aquí O sea, no voy a intentar otra vez Y voy a daros mi opinión sobre el mod, ¿vale? Y vais a entender un poco por qué A qué me refiero Me gustan las canciones Me gustan, eh, los diseños Aunque el diseño del personaje sea un poco raro No me, no me disgusta Voy a hacer una pausa aquí O sea, me gustan las canciones mucho Son bastante chulas Está muy, muy guay La primera sobre todo me ha gustado muchísimo Cuando empieza el drop y demás Que es cuando empieza a volverse todo loco Está muy guay Me gustan, eh, los diálogos son normalitos O sea, no tienen ninguna historia así fuera de lo normal Pero están, están bien estructurados, digamos El personaje tiene su gracia Cómo se mueve esa cosa Todo está muy bien Y el gameplay también Pero, ¿vale? O sea, me gusta mucho que cambie de cosas En plan de Las notas en invisible Lo de que baje y tengas que darle mientras baja Lo de que te cambie de un lado a otro Está todo muy bien Está muy guay O sea, me gusta mucho que la idea del mod sea Ofrecerte nuevos gameplays dentro del FNF Pero Pero Y aquí viene mi queja del mod O La opinión No es una queja Porque muchas veces pensáis que estoy quejándome del mod En plan de Pues hazlo tú Seguro que no lo harías mejor No, evidentemente no Porque ni siquiera sé hacer mods Pero lo que estoy dando es mi opinión O sea, que yo no haya hecho el mod No significa que no pueda opinar sobre el mod De hecho, cuando tú creas algo Esperas que la gente opine sobre ello ¿Vale? Ya sea para mejorar O como crítica O como para que tú veas Qué cosas puede hacer distintas Que le pueda gustar más a la gente O demás Pero bueno El pero Es El mismo que os he explicado muchas veces Cuando hacéis niveles Del Mario Maker Más No siempre Es mejor Porque Está muy guay Que me pongas distintas jugabilidades Que me pongas Que bajes Subes Que no sé qué Que no sé cuánto Pero cuando haces demasiado Cuando Cuando ya estás cambiando demasiado El gameplay Como para que cada dos segundos Mi cabeza tenga que estar en plan de Espérate un gameplay distinto Que aquí tengo que hacer no sé qué Espérate que ahora tengo que ver Una nota que está corta arriba Espérate que me estás cambiando De un segundo a un segundo A otra parte Y tengo que intuir Cuál es la primera nota Porque en un milisegundo Ya tengo tres notas para pulsar Es como Es too much Es como Lo que he dicho Exactamente Lo que os dije En el Mario Maker Y además El propio juego del Mario Maker Cuando te metes a lo del creador de niveles Te sale el pollo este El pájaro Que no sé cómo se llamaba Y te lo dice Poner más No siempre es mejorar ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando te pasas Cuando haces tu match Como cuando pones demasiado Cuando ya es como Te has pasado amigo Pasa de ser divertido A ser frustrante Es como Tío No puedo estar cada dos segundos Que las notas se mueven así Que ahora aparecen no sé qué Que ahora aparecen así Para arriba y para abajo Y tú tienes que darle mientras pasan Que de repente Está arriba y tengo que darle rápido Está abajo O unas se mueven a una velocidad Otra a otra Estás así Va para abajo Luego sube Todo rápido Tienes que darle No Es como Te has pasado loco O sea Está muy bien La idea de poner muchas jugabilidades distintas Está muy guay Pero yo quizás hubiera hecho que Cada canción tuviera un par de jugabilidades distintas No que cada canción tenga Diez tipos de jugabilidades distintas Porque es como Relaja amigo No hace falta que te pases de la raya Es como Está muy guay O sea Lo digo El mod me encanta Y me encanta el hecho de que cambie la jugabilidad Lo que no me gusta Es el hecho de que cambie la jugabilidad Todo el maldito rato Porque Es como No puedo con todo Tío O sea Cada dos segundos me está cambiando la jugabilidad Me has cambiado la flecha de lado Me has quitado flechas Me las has puesto todas pegadas O sea Todo en nada En cuestión de Que Segundos Es como Tío Te has pasado un poco El mod está muy guay Las canciones molan mucho El personaje está chulo Como se mueve está guay O sea Todo está muy guay Excepto por el Eso El too much Es como Relaja un poco Ponlo un poquito más espaciado Tal y cual Y entonces está guay De hecho Tengo entendido Que están haciendo la segunda semana Tío Reparte todo ese tipo de jugabilidad Que está muy bien O sea Todas están muy guay Pero es que no me da tiempo Ni siquiera saborearlas Porque En el momento que me has puesto Un tipo de jugabilidad Ya me las has cambiado por otra Que encima me gusta Posiblemente menos que la anterior Entonces como No me da tiempo A saborear esas jugabilidades O acostumbrarme Ese tipo de jugabilidad Que me has cambiado Porque me las has cambiado a otra Y ahora a otra Y ahora a otra Y ahora a otra Y ahora a otra Es como No puedo No estoy disfrutando del gameplay Porque aunque te has currado Un montón de gameplay distintos Y molan No puedo flaborearlos Porque te los has cargado En un segundo Ya me has puesto otro Y otro Y otro Y otro Y otro Es como Está guay Vale Eres muy chulo Tienes muchas ideas de gameplay Eso es genial Eso es una cosa muy positiva Esparcelas un poco Por el mod Porque claro Si en una canción Me cambias de gameplay Diez veces En dos frases De Dos frases Ya me entendéis Del rap Es como Me revienta el cerebro Pero ya os digo No es una queja En plan de El mod me parece malo No, no, no El mod me parece Excesivamente bueno Tan bueno que Te pasas al punto de Te has pasado ¿Sabes? En plan de Está muy bien Tienes muchas jugabilidades distintas Pero Pero tienes que espaciarlo un poco Para que al jugador Le dé tiempo a Cogerle el gustillo A la jugabilidad Si me la cambias Cada dos segundos O sea Si pulso dos notas Y además cambia la jugabilidad Por otra Y por otra Y por otra Lo único que me pasa Es que estoy en plan de No sé qué hacer loco Me revienta el cerebro Porque me ha cambiado Otra vez de jugar Y otra Ay mierda Y otra Es como Tranquilo Relaja señor O señora No sé qué ha hecho El mod No sé si sea un chico o una chica Pero el mod está muy guay O sea El mod me gusta mucho Pero Eso es lo que me saca del mod Digamos Es lo que hace Que no lo disfrute tanto Como me gustaría Así que nada Lo voy a dejar por aquí chicos Sin acabarlo siquiera Porque esa última canción Me pone de los nervios Y nada Eso que Espero que os haya gustado Mucho 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 Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chau